Supervivientes 2023 arranca con cambios en mecánica y una localización secreta. Todo listo para el estreno de Supervivientes 2023. Telecinco estrena este jueves a las 22 en punto una nueva temporada de Surreality más visto. Que este año afronta su prueba de fuego debido a la crisis de audiencia que atraviesa el canal de Mediaset. Al frente de la gala estará Jorge Javier Vázquez, mientras que Laura Madrueño hará su debut desde Honduras acompañando a los concursantes. Telecinco ha anunciado novedades en la mecánica, en los juegos, en las votaciones e incluso en las localizaciones de Supervivientes. Ya que contará con una ubicación secreta, según detalla en una nota de prensa. La edición comenzará con la distribución de los 17 Supervivientes en tres equipos que tendrán que empezar a convivir y sobrevivir en tres playas diferentes. A estas playas les sumará la mencionada localización secreta, donde las condiciones de vida podrán ser positivas o negativas para sus habitantes. En cuanto a las pruebas de inmunidad y recompensa, Telecinco promete que se realizarán juegos espectaculares y divertidos. Los Supervivientes que resulten nominados cada semana por sus compañeros afrontarán una nueva y original ceremonia de salvación. Que reducirá en número el duelo por cada una de las expulsiones. Como hemos recogido esta semana, los concursantes ya han iniciado la convivencia y se han tenido que enfrentar a sus primeras nominaciones. La gala de estreno acogerá los saltos desde el helicóptero de 12 concursantes, mientras que los cinco señalados gozarán del privilegio de la inmunidad, según ha anunciado Laura Madrueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!